Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy como les había prometido estaremos haciendo la revisión y un tutorial utilizando la paleta Ultimate Artistry Shadow Palette de BH Cosmetics que fue el otro pues pedido que hice en esta gran compra que hice con la marca de BH Cosmetics que la amo así que hoy vamos a estar probando esta bebé vamos a ver qué pasa que o sea si trabaja bien si no trabaja bien si vale la pena si pigmenta si difumina bien estoy de verdad súper alegre porque bueno quiero compartir con todos ustedes cómo fue el proceso de todas formas obviamente este fue el look final lo mantuve un poco más como que en lo femenino pero al mismo tiempo pues dándole mucha intensidad lo único que no me gustó fueron dos cosas número uno que me faltó algún tono rojo me faltó un rojo dentro de la paleta y lo segundo que bueno obviamente algo de que ya yo sabía no me iba a sorprender y es la calidad del morado del malva del violeta del purple que es un color que es muy difícil de lograr en laboratorio y todas las marcas desde las más baratas hasta las más caras de verdad pasan mucho trabajo para lograr que este color funcione obviamente en este caso no fue la excepción el color no funcionó se pone un poco así hace como que un poco de manchitas dentro de la aplicación pero bueno aún así no tengo quejas porque por lo que yo pagué por esta mega paleta la verdad que saben que que un color pues no funcione como uno quiera es algo de que no hay ni siquiera ni que prestarle atención así que si no se quieren perder como logra este luz sigan conmigo porque vamos a estar indagando cuál es el ti baja en esta paleta de billetes no se vayan ya comenzamos sígueme en mi instagram anica lecler en twitter y facebook también tengo el mismo nombre también suscríbete y por favor activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo comenta saben que siempre les contesto comparte y regálame un like o un dislike que igual ayuda prepárense que esto comienza ya bueno yo estaba pensando que iba a hacer porque quería por supuesto como les había prometido utilizar el ultimate artistry shadow palette y estaba buscando pero me acabo de dar cuenta de que no hay rojo y yo quería pues como que irme por algo rojo entonces pues bueno nada creo que voy a irme con los rosas quizás un poco de malva los perros están acabando como siempre pero bueno ya uno se va hoy así que el mío se tranquiliza y entonces bueno nada creo que al final nos vamos a ir por algo más rosa por algo también con un poco de malva igual de todas formas a ustedes les encanta cuando algo rosado sobre todo en el pelo así que bueno vamos a irnos por eso quería hacer algo más rojo más intenso más color rojo putón rojo sangre rojo pasión como dijera la gran veneno pero bueno es lo que hay así que vamos a comenzar primeramente como color de base voy a utilizar este rosa que está aquí que obviamente la cámara lo está cogiendo en otro color pero bueno es este rosa que está aquí en la paleta coge súper bien el color enseguida espero de que el look sea un éxito porque además estoy utilizando mis brochas de estilo que son súper buenas así que me imagino que esto tenga que funcionar sí o sí me di cuenta en el último vídeo de que o sea miraba tanto al espejo que lo tenía en otra posición que ustedes apenas alcanzaban a ver nada por eso dije hoy me voy a grabar de frente porque quiero que los chicos vean todo el proceso y que no se pierdan absolutamente nada como pueden ver estoy tratando de sacar hacia arriba el color para hacer como un cat hay recuerden que en este paso es el paso de la sociedad donde no tenemos que tratar de o sea de buscar limpieza o tal porque es sólo un color de base de hecho normalmente este color se pierde totalmente cuando uno termina el look yo no sé si todos los colores van a funcionar de la misma manera pero hasta el momento éste está pigmentando bien pigmentando me he reído porque hay una que vino a hacerme un comentario diciendo que hablaba como maduro en drag que no se me entendía nada a la verdad que lo que es la diferencia de de los acentos no yo recuerdo cuando yo empecé el canal tanta gente que me regañaba porque decían que hablaba demasiado despacio tuve que salirme de mi zona de confort y comenzar a hablar un poco más rápido y aún así ahora me confunden y me dicen de que soy como maduro al menos me hubieran comparado con una gente buena no con un dictador pero bueno gracias a dios eso es un comentario de miles no sé si hoy voy a cortar el crisis vamos a ver qué pasa a lo mejor no tengo necesidad pero miren hasta ahora dios mío este color cogió super bien super bien ok entonces con el mismo color me lo voy a poner justo debajo en una zona que abarque un poco más porque después blendeo con un color más intenso que pongo encima ay dios mío estos niños están subidos hoy para mí que es que ellos se huelen que los van a separar ya hoy cuando sea poderosa tengo que coger y comprar un monitor para yo poder ir viendo cómo voy haciendo el maquillaje porque es muy incómodo tratar de que la cámara coja todo pero al mismo tiempo mirarme en el espejo hoy me recogí el pelo porque dije no mi amor hoy a mí este pelo no me va a estar jodiendo metiéndose en el medio como normalmente sucede ok si ya tenemos el primer color aplicado ahora voy a tratar de buscar un poco más de profundidad y para eso voy a utilizar otro rosado que viene que es este que está acá que es un poco más intenso voy a cambiar ahora voy a utilizar una brocha más angulada se dirá bien así angulada bueno ustedes me dejarán saber y lo voy a poner justo aquí en las esquinas con toquecito ay dios mío ustedes no se cansan no amanecieron subido yo les voy a dar un consejo a ustedes al final del día las paletas pueden funcionar o no pero si hay algo de que ayuda muchísimo a la hora de lo que es lograr un look es tener número uno un buen espejo donde ustedes puedan ver cada detalle como este que estoy utilizando ahora que es aumentado y otra cosa las brochas las brochas chicos son fundamentales y ahora para buscar aún más profundidad me voy a ir con este malva con este morado que está aquí yo de verdad que estoy super empiezo a tratarlo porque el problema es que esto es uno de los colores más difíciles que hay para formular en lo que es el maquillaje entonces no sé que tan bien va a funcionar es un color que es súper difícil de blendear de difuminar el malva el morado violeta purple como le llamen es de verdad de esos tonos que es de verdad de los que la mayoría de los artistas de maquillaje tienen mucho respeto para trabajar con ellos porque son bien difíciles vamos a ver a lo mejor esto tiene una formulación especial y funciona que espero que sea pues lo que suceda vamos a ver que pasa a rezar con la misma brocha que estaba utilizando ahora mismo pues voy entonces a pasar al malva vamos a ver bueno por lo menos el color está montando súper bien en la brocha les voy a decir algo la fórmula es como que bien cremosita siento como que es muy fácil de trabajar con ella hasta ahora no me está dando ningún tipo de trabajo la siento cómoda y me está gustando pero si ven lo que les digo es como que se hacen unos parchecitos ven ya por aquí tengo un parchecito armado y créanme nos podemos pasar el día entero blendeando intentando que funcione y no va a suceder bueno creo que al final del día si voy a tener que cortar el crease pensé que no lo iba a tener que hacer pero si voy a cortarlo el color está pigmentando súper bien el problema es que a la hora de difuminarlo es bien complicado de todas formas voy a hacer que trabaje sí o sí buscaré la manera ok so bueno voy a tener que cortar el crease cosa que no me molesta para nada porque es algo que normalmente me toca hacer y ya una vez que tengo el crease cortado pues entonces voy a regresar al malva y para el color se vea para que el color se vea más intenso lo voy a poner aquí porque va a lograr como que retomar el color pero con más fuerza ven lo que les digo miren el perro parche que me ha hecho aquí se los dije el morado es un color difícil mi gente hacerlo trabajar es bien complicado pero bueno ya veré como soluciono ahora voy a pasar a este rosado que está aquí que es un tono brilloso yeah living for it oh my god como siempre les digo entonces aquí lo que vamos a tratar es como que de blendear estos dos colores transicionar uno con otro de forma tal que la línea como que no quede cruda no tiene que quedar perfecto pero ven ya ahí está bastante transicionado y para la parte del interior del ojo voy entonces a tomar este rosadito aún más claro que está acá que es casi como un iluminador rosa ay que lindo yo quisiera que ustedes vieran lo que están haciendo los perros básicamente los ojos están listos voy a pasar con la brocha difuminadora y me voy a ir a este color casi champán que está aquí y voy como que a difuminar un poco entre la ceja y el párpado primero voy como que a iluminar aquí el área de la ceja oh que cosa más hermosa bello hermosa como pueden ver miren ya una vez cuando pone ese iluminador como cambia todo yo no sé en cámara cómo se estará cogiendo pero aquí se ve bien difuminado aún así no sé si pueden percatarse how pashy the purple is turning in this area but you know guys that's the way it goes that's the way it works voy a regresar ahora al mismo malva para acentuar un poco el crease que corté ahora voy a tomar una brocha un poco más flat y más pequeña para con este mismo malva buscar un poquitico más de dimensión debajo del ojo ok y los ojos están terminados este fue el look que logré tengo que decir que de verdad la paleta al menos hasta ahora si me funciona perfectamente una vez más es la mejor para nada hay cosas mucho mejores en el mercado pero saben que por el precio que se paga por esta niña vale cada centavo porque es súper económica y ya les digo trabaja bastante bien deja un resultado bastante pudiéramos decir como que respetable es algo que para la mujer común pues va a ser un producto que le va a funcionar espectacular para drag puede funcionar tan bien solo que con paciencia y trabajo la recomiendo totalmente creo que es una paleta espectacular que además tiene un precio bastante módico y miren que cantidad de colores ustedes se llevan en la paleta tiene mate tiene soft shimmer tiene duocromáticos o sea tiene la verdad de todo y siento o sea tiene metálicos tiene todo 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 lo único que me faltó es que me hubiera gustado ver quizás un rojo en la paleta a lo mejor también un amarillo pero aún así estoy más que feliz y no critico para nada entonces ahora en modo como que más rápido voy a hacerme el resto del maquillaje con productos que no tienen nada que ver con la paleta lo van a ver aquí no me voy a quitar la cámara pero lo van a ver ya como que en modo rápido rompemos ya muchísimas gracias a Laura Mercier por haberme enviado de regalo la última colección que lanzó que en este caso incluye un curlier para los eyelashes y también la caviar volume mascara que acaba de salir al mercado así que muchísimas gracias a Laura Mercier por haberme enviado este regalo son casi como 50 dólares en producto así que gracias gracias y además me encanta miren estas pestañas naturales que cosa más hermosa pero por supuesto que nos vamos a poner pestañas postizas otro producto que voy a estar reutilizando en este video es de iris beauty el blue eyeliner estoy super feliz porque ayer me contactó el equipo de iris beauty que mi colaboración previa con ellos les encantó y que van a volver a hacer otra colaboración conmigo así que me van a enviar más productos yo les pedí que por favor me enviaran adicional para hacer el primer giveaway el primer sorteo oficial acá en el canal así que vamos entonces a ver cuáles serían las reglas quizás sea seguirlos a ellos en sus redes sociales en su instagram en fin no sé pero bueno estoy trabajando muy duro en esta nueva colaboración ya que voy a recibir más productos y también pues entonces voy a hacer todo lo posible porque ellos se encarguen de que uno de ustedes reciba un premio de agradecimiento entonces voy a utilizar este blue eyeliner que me llegó cuando hice la primera colaboración con ellos y que va a funcionarme perfectamente bien con este look que eyeliner más bello y bien mis amores este es el look terminado utilizando el ultimate artistry shadow palette de BH Cosmetics la paleta de verdad que me encantó por supuesto que voy a seguir super que utilizándola vuelvo y repito por el precio de que uno paga la verdad que la calidad que obtiene es increíble hay muchas paletas en el mercado incluso muchísimo más caras que tienen un podamos decir como que actuación muy inferior a como trabaja esta la verdad que por favor si tienen disponible esta marca en sus países vayan y comprenla sin pensarlo dos veces también les quiero dar una vez más muchísimas gracias a Laura Mercier por enviarme su última colección del Curlier y la mascara de Caviar Volume que acaba de salir al mercado también a Iris Beauty hoy utilicé su eyeliner que estoy haciendo una nueva colaboración con ellos que va a salir muy pronto acá en el canal me disfruté muchísimo la paleta está 100% Anika aprobada así que ya saben si tienen la posibilidad comprenla porque no se van a arrepentir espero que les haya gustado este video si fue así déjenme saber que quieren ver a continuación sé que muchos me están pidiendo que haga una prueba entre la paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Alisa Edwards y la de Denise Cosmeres con Aquaria obviamente por supuesto que por ustedes lo haré todo voy a comprar las dos paletas y las vamos a probar acá para ver que tan bien o que tan mal trabajan así como también les aviso porque veo de que ya esto está tomando una magnitud muy grande con el tema de las fotos en el fondo que acabo de hacer la orden por Amazon de un estuche de papel totalmente nuevo me llega mañana así que muchas de las fotos que están faltando ya finalmente estarán en el fondo así que por favor no se desesperen que todos van a estar presentes gracias por mirar espero que les haya gustado este video si fue así déjenme saber comenten compartan regálame un like suscríbete y recuerda activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo muchísimas gracias por venir y nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡Gracias!